El alcalde Manuel Figueroa se apersonó hasta el asentamiento humano Villahermosa del centro poblado San Jacinto, con la finalidad de remontar la imponente quebrada que se levanta en este lugar e inspeccionar los peligros a los que estaría expuesta la población de no iniciarse con prontitud los trabajos preventivos ante el fenómeno del Nimi. Para su recorrido, la autoridad municipal contó con la participación de ingenieros civiles, quienes a través de sus equipos de topografía empezaron a estudiar el nivel del suelo, estudios que se adjuntarán al expediente técnico manejado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. A este recorrido también se sumaron los integrantes de la Junta Vecinal de Villahermosa. En una entrevista, el alcalde Manuel Figueroa precisó que nunca antes se han ejecutado los trabajos de prevención en esta zona. Bueno, ya empezamos a trabajar lo que es la quebrada de San Cristóbal y Villahermosa. Hemos subido acá parte de la quebrada, acá con un personal de Serenazgo y con el presidente de la Junta Vecinal de Villahermosa. Están los topógrafos trabajando en dos frentes de trabajo. Hay cuatro topógrafos prácticamente trabajando el día de hoy, que es domingo, están desde las cinco de la mañana. Ya no hay tiempo para discutir, para críticas, es el tiempo de trabajar. Los criticones que hagan una pausa y que sumen al trabajo. Imaginen, si pueden, que nos acompañen a subir el cerro para que vean todo lo dificultoso que va a resultar este trabajo. Nunca se ha trabajado nada acá, ya empezaron los trabajos. Esto de acá ya, esperemos la naturaleza, nos dé una pausa para avanzar con el trabajo de acá de ingeniería. Y estamos aquí trabajando con resultados ya concretos. Ya el ingeniero tiene el compromiso de que tres días máximo ya va a presentar un plan de trabajo para que elabore el perfil de esta quebrada, a fin de que ya la población pueda tener un poco más de calma. Pero de todas maneras, viendo la cantidad y la magnitud de las rocas, hay que estar preparados y ser disciplinados en caso suceda algo drástico de evacuación y que la población haga caso a las advertencias de los compromisos de defensa civil, porque si no, no podemos arriesgar nuestras vidas. Ya prácticamente las gestiones ya están en la etapa final y hay el compromiso de Minagre. También posiblemente, ojalá el día de mañana, lunes o martes más tardado, ya tengamos una respuesta concreta en el ser economía acerca de la obra de Cerro Blanco y también de la obra de descomantación de Cocharcas. Y nosotros estamos viendo que la región prácticamente es ausente. Hasta ahora el trabajo es cero, el aporte es cero de la región. Había un compromiso de invertir 700 mil soles en la quebrada de Solivín, pero no hay nada de eso. Mañana vamos a empezar ya los trabajos con dos maquinarias, prácticamente tratando de darle de fogue al río Solivín hacia el río Nepeña. Ahí vamos a empezar a alquilar maquinarias a fin de nosotros abastecerlo de personal humano y de combustible, tratando de ahorrar y optimizar esfuerzos a fin de que el cano, que todavía existe en un porcentaje de cerca de 3 millones de soles, sea bien utilizado en beneficio de la comunidad y de la prevención de desastres y de cuidar la vida de los vecinos de acá del distrito. Nosotros no hemos venido acá a venderse hueco de culera, estamos trabajando, nos hemos encontrado solamente un año con dos fenómenos en el niño. Esas son las realidades del distrito. Entonces menos crítica y más trabajo y más compromiso de todos. Criticar, hablar es fácil, difícil es trabajar y caminar. Caminemos todos juntos, ¿no? El compromiso, como dice el eslogan de Defensa Civil, es tarea de todos y todos tenemos que aportar para que esto mejore. Hablando, no se logra nada. Trabajando, sí, se puede transformar los pueblos. Solamente así los pueblos se han desarrollado, trabajando, con compromiso. Vayamos criticando menos y trabajando más. De esta manera, como nosotros es un día domingo, 10 familias, pero están acá parte de Cuerpo Serenago, está aquí usted mismo trabajando y está acá también el presidente de la Junta de Sinales de Guillermo. Es el compromiso de la gente que quiere cambiar el distrito. Entonces yo le pido a la población calma, serenidad y compromiso y en su momento responsabilidad para, si se da el caso, evacuar. Este es un fenómeno de niño, naturaleza impredecible. Tomemos las precauciones del caso, por favor. Cabe indicar que en los años 1983 y 1998 se vino gran cantidad de agua por la quebrada, ocasionando serios perjuicios a la población que en aquel entonces se encontraba alejada de la quebrada y que hoy habitan en la zona de riesgo.